Estoy con Eva Lozano, de Sahogarte Steel. Muy buenas, Eva. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Buenas. Me ha gustado mucho lo que has hecho aquí en la feria, porque tú has colaborado con cinco expositores y cuatro de ellos están en el programa. Sí, así es. Entonces tenías que estar aquí y contarnos uno por uno un poquito lo que has hecho en cada uno de ellos, ¿no? Sí, genial. Bueno, comenzamos con el espacio de Laura Carrillo, que es el que tenemos también en el programa, como hemos dicho. Y bueno, cuéntame. Pues nada, en el espacio de Laura Carrillo hemos colocado unos visillos en Onda Perfecta. Ella lo que iba buscando es dar una continuidad a un revestimiento en la parte exterior que tiene, que es ondulado. Le da mucho volumen y movimiento y lo que estaba buscando realmente era esa continuidad. Y bueno, también buscaba crear cierta intimidad en el espacio, cosa que hemos conseguido totalmente. Reto conseguido. La sastrería de Pilar Sánchez. Cuéntame qué has hecho ahí en la sastrería, en esa entrada maravillosa. Bueno, pues en la sastrería hemos colocado unas cortinas a dos caras, con una greca de arriba abajo, una confección con cabecilla doble. Y bueno, la verdad es que el resultado ha sido maravilloso. Contenta que está Pilar, seguro. Después, Eva Jurado, en ese espacio maravilloso de calma, ¿no? Bien, ¿qué es lo que has colocado ahí? ¿Qué has hecho ahí? Pues a Eva, en el espacio de Eva hemos colocado unas cortinas muy bonitas, con una aplicación en pacamanería. Y bueno, un coordinado de cojines fantástico. Y la verdad es que van muchísimo con su espacio, con lo que ya he ido buscando, que era calma, todo tejidos naturales, estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que hemos conseguido el objetivo. Conseguido, seguro. Después, nos hemos ido al espacio de Javier Escobar. Muy curioso, porque ahí eran las cortinas, pero en el baño, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el espacio de Javier Escobar ha sido un reto. Y él quería colocar unas cortinas con doble textura en el baño. Bueno, combinando lo que era textura mate y brillo. Bueno, el resultado ha sido, la verdad es que, fantástico. También estamos muy contentos y Javi, encantado. Y después, pues bueno, sería lo de Cristina Puerta. Ese espacio también maravilloso, que ya está con hueco. Y que tú has puesto ahí, bueno, pues también un poquito como en el de calma, ¿no? Con cojines, telas. Igualmente hemos acompañado, igual que en calma, bueno, textiles para las cortinas, un silloncito en el exterior, en esa terraza que tiene tan maravillosa. Y bueno, la verdad es que también, objetivo conseguido. Ellas están encantadas. Cristina está enamorada de su espacio. Es un espacio fantástico, ya lo has visto. ¿Cómo ha sido para ti? Y ha sido mucho trabajo el tener, bueno, el trabajar con cinco interioristas diferentes. Es un reto, ¿no? Bueno, sí, ha sido un reto. Pero bueno, al revés de lo que uno piensa, cada uno a Cina tiene su propia personalidad. Y es bastante fácil identificarlos. Por lo tanto, el trabajo ha sido bastante fácil. Tú tienes la empresa, ¿dónde? En Madrid, ¿no? Sí, nosotros tenemos una fábrica en Madrid y, bueno, lo que hacemos es confección textil a medida. ¿Siempre has sido, bueno, siempre te gustó o siempre has sido, has estado orientada al tema textil? Realmente no, Patricia. He llegado de forma ocasional al mundo textil. Pero bueno, actualmente me considero y me proclamo una enamorada del textil. ¿Y esta ha sido tu primera feria o ya estuviste en la anterior? No, no. Esta es mi segunda feria. El año pasado ya tuve mi primera o tuvimos nuestra primera incursión. Y este año, sin duda, repetimos. Y el siguiente, seguro que también. Y el siguiente a por más espacios, ¿no? Claro que sí, seguro. Pues, Eva, muchísimas gracias. Gracias por este espacio que hemos podido tener contigo, por mostrar cinco lugares diferentes con tu trabajo, que me ha parecido fantástico. Pues, muchísimas gracias a ti, Patricia. Un placer. Gracias.